Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún video. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Muere por coronavirus justo cuando finalizó la canción de su boda dejando a su esposa devastada. No hay nada más desgarrador que perder a la persona que más se ama, especialmente cuando se pierde de forma tan desgarradora y abrupta, tal como lo vivió una mujer de Nueva York, en los Estados Unidos, llamada Maura Leuinger, quien perdió el amor de su vida a causa del coronavirus. Durante años, Maura vivió miles de momentos inolvidables al lado de su esposo, llamado Joe, quien le escribía hermosas cartas de amor todas las mañanas, en donde además de desearle un buen día, plasmaba los planes que tenía para su amada familia. «Él siempre me cuidó, me llevaba el café a la cama y me ayudaba en todos los sentidos», afirma Maura. Casi de un día para otro, Maura perdió a su esposo el fin de semana pasado por complicaciones con el coronavirus y, al igual que otras familias alrededor del mundo, en ese triste momento, Leuinger tuvo que despedirse virtualmente de su esposo, mediante una videollamada por facetime. Pero, debido a la rapidez con la que ha ocurrido todo, Maura se rehúsa a creer lo que está sucediendo, y prefiere pensar que su esposo está en el trabajo, y que algún día volverá para seguir amándose. «En este momento, sin ver a nadie, a veces se siente como si estuviera en el trabajo», dijo Maura. Joe trabajó en una escuela secundaria católica de Long Island, Nueva York, durante 20 años. Fue subdirector y entrenador del equipo de baloncesto de la institución, por lo que siempre fue una persona en forma y saludable, sin ninguna enfermedad preexistente. Joe no tenía afecciones preexistentes y comenzó con síntomas leves el viernes, como fiebre. «Pero fue el 17 de marzo, el día de San Patricio, que su fiebre se disparó y comenzó a tener problemas para respirar», comentó la mujer. Durante los días previos a la muerte de Joe, la pareja pasó las 24 horas del día, los 7 días de la semana, acompañándose en videollamadas. Maura trataba de hacerlo sentir tranquilo y querido, para que no se sintiera solo. Pero, cuando los médicos comunicaron a la mujer que la salud de Joe cada vez decaía más, ella suplicó que los dejaran verse por videollamada por última vez. Los médicos hicieron todo lo posible por salvar al hombre, pero no fue suficiente, estaba al borde de la muerte. Maura puso su canción de boda de fondo, y se dispuso a decirle adiós a su eterno amor. «Le agradecí por ser el esposo más increíble, por hacerme sentir apreciada y amada todos los días. Puse nuestra canción de boda para él y eso fue todo», señaló la mujer. Cuando la canción finalizó, hizo lo mismo el corazón de Joe. Perdió la vida, sumiendo en una profunda tristeza a su esposa incondicional, y a sus tres hijos que siempre lo llevarán en su memoria. Ante la pérdida, Maura pide a todas las personas que se mantengan en cuarentena, y que piensen en todo momento que el coronavirus es un peligro real al que estamos expuestos. Nos sumamos a su petición y esperamos que pronto encuentre consuelo. No te vayas sin compartir esta emotiva historia con todos tus amigos, y recuerda seguir todas las recomendaciones para protegerte del coronavirus. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones.